¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que obviamente molestó a muchos fans, ya que prácticamente los mutantes han estado desde siempre. Vayas a donde vayas, fuera en el que leas, vas a encontrar las quejas del por qué no hay mutantes en este nuevo Marvel vs Capcom si todo inició con los X-Men. Bueno, para los que no lo sepan, antes de Marvel vs Capcom existió otro juego llamado X-Men Children of the Atom. Inspirados en este juego, Capcom decide sacar Marvel vs Capcom, es decir, todo inicia con los X-Men y han estado ahí por siempre. Puede que hayan sacado a Cíclope porque nadie lo quería, pero era necesario hacer llorar al obesno, en serio, al pobre obesno. Lo que voy a ver es que muchos fans de la franquicia realmente aman a los mutantes, es decir, tú relacionas a los mutantes con Marvel y esperas que estén en un Marvel vs Capcom. Así que seguramente muchos se abstendrán a comprar un Marvel vs Capcom porque sus X-Men no están o algún otro personaje del cual ya esperaban jugar con él. Pero no me malentiendan, no digo que el juego vaya a ser un fracaso que no va a vender, al contrario, el juego se ve bastante bueno, incluso el trailer hizo saltar de la silla varios. Incluso los gorditos chistosos de más de 100 kilos que te aplican combos infinitos en el online y se están comiendo unas papitas mientras tú sufres viendo a tu personaje favorito, sufriendo un gangbang más duro que cualquiera que hayas visto en Brazzers antes. Bueno, ya, perdón, es que quería sacar mis traumas, pero bueno, a lo que voy es que como hay cosas buenas, hay cosas malas. Mientras unos dicen que el juego va a ser basura porque no está su Wolverine o su aguja dinámica, otros lo ven como algo bueno, como una oportunidad para personajes que nunca la han tenido, que personajes que se están dando a conocer como Groot o Blade o incluso Captain Marvel que sale en el trailer, por fin salgan a la luz y se les dé la oportunidad de ser los grandes que merecen ser. Pero aquí va mi respuesta a todo eso, que no puedan meterlo en DLCs, bueno, Capcom vas a hacer la versión mega, ulti, mega, hiper, echi, esta sí ya es la última, pero no, bueno, sí, pero no, versión 4.0, donde finalmente vas a tener una lista de personajes bastante grande, ¿no podías meter sus personajes y meter los X-Men y todos felices? Sí, sí podía, pero la razón aquí es Marvel, como saben Marvel tiene su política, o más bien su estrategia de hacernos olvidar a todo aquello que no esté ligado con su universo cinematográfico, que es lo que realmente le está importando ahorita a Marvel. Como ya se vio en los cómics, este intentó matar a los X-Men totalmente, o más bien a todos los mutantes, a los 4 fantásticos, liberarse totalmente de ellos para no darle según Marvel fama. Pero es que Marvel no entiende que lo que está intentando hacer es enterrar a sus personajes más icónicos, los X-Men, los 4 fantásticos, Blade, Ghost Rider, ¿para qué? ¿Para meternos a los inhumanos? A los inhumanos nadie los quiere, solo quieren a Black Bolt y a lo mucho a la novia de Johnny Storm. Y tenemos que involucrar a Johnny Storm, a quien quieres matar. Y a fuerzas quieres darnos una falsa esperanza de que Civil War 2 es algo, metiéndonos en el juego como algo maravilloso. Es decir, tenías que meter a Captain Marvel y a Iron Man, quienes son la cabeza del evento, un evento que nadie está siguiendo, que nadie le gustó porque no tenía nada que hacer. ¿Es en serio Marvel? ¿En serio quieres meternos tus Civil War 2 en Marvel vs Capcom? ¿En serio tienes que hacerle caso a Scarlet Witch? ¿En serio? ¿No more mutants? ¿En serio? Pero bueno, creo que entendieron el punto de esta noticia. Esperemos que en un futuro Marvel recapacite y no tengamos que recoparnos ropa en vez de Marvel vs Capcom Infinity. Pero bueno, por ahora tendremos que despedirnos de Magneto en los torneos y dejar de ver esos grandes combos que se hacían con él y Sentinel. O simplemente olvidarnos de usar a Wolverine contra nuestro mejor amigo. Y probablemente otros personajes como Doctor Doom o incluso el Super Skrull tengan alguna oportunidad de salir. ¿Quién sabe? Esperemos que sí sea así. No lo sabremos hasta que realmente liberen la lista de personajes. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Así que bueno, déjenmelo a ustedes que piensen en los comentarios. Yo voy a estar leyéndolo y contestando también. Y después de esta pequeña noticia crítica, seguimos con el contenido habitual. Esto es todo por ahora. Se despide CalitoxBanana. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.